El asambleísta Margarita Carranco. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Creo que un proyecto de ley de fronteras es sumamente importante. Quienes hemos venido trabajando en la frontera, en el caso mío, por el tema de políticas de género, tanto en frontera norte como en frontera sur, nosotros sabemos la importancia que tiene la atención a las fronteras, y como decimos, vivas. Por lo tanto, ese proyecto de ley es importante, aunque en estas circunstancias consideramos que el tema del archivo es un tema que parece que es necesario porque es inconstitucional presentar un proyecto de ley antes de que se cumpla el año de haber el presidente vetado. Sin embargo, yo hago la siguiente recomendación al margen de la decisión de archivo o continuación o regreso a la comisión, no lo sé, de lo siguiente que no se ha contemplado en el proyecto de ley y que lo recomiendo a la comisión correspondiente lo siguiente. Hablamos de espacios productivos, reactivar la economía, mejorar las condiciones de vida de la población de frontera hombres y mujeres, pero nos estamos olvidando de algo que es muy fuerte en la frontera y que no está contemplado en el proyecto de ley ni en el anterior ni en este, que es el tema que tiene que ver con las economías ilícitas que se producen en frontera, que muchas veces, a veces creemos que la guetalización de un proyecto de ley es mejor por la especialización que este tiene, pero lo desintegramos de una realidad de fronteras. Frontera norte y sur, especialmente norte, las economías ilícitas van en crecimiento. Cualquier proyecto de ley que se contemple fronteras, recomiendo que se incorpore todo lo que consideramos como la economía ilícita, como es el tráfico y trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, tráfico de droga, tráfico de armas, es decir, economías que están enlazadas a lo ilícito y a la pérdida total de valores, que entre comillas representa el desarrollo de una población, pero en medio de un antivalor. Por lo tanto, consideramos que el tema de seguridad tiene que estar incorporado aquí para que contemple cómo desactivar las economías ilícitas que pueden ser un peligro para este país. Por lo tanto, si esperamos, si se archiva el proyecto y esperamos a que se cumpla un año, estoy de acuerdo con la compañera que me antecedió en la palabra. No podemos descuidar las fronteras a través de política pública nacional y local para que estas fronteras realmente sean vivas y que preparemos el terreno para un proyecto de ley que sí es necesario para mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres que viven en la frontera. Nada más. Muchas gracias.